Hola, yo soy Ara Ortiz con New Vista Funding. I'm a broker y tengo aquí a mi amiga que quiero que explique algunos cambios recientes de real estate. Hola, yo soy Linda, soy realtor aquí en la área de Phoenix y vamos a estar platicando con ustedes sobre los nuevos cambios que hay en el mercado de bienes y raíces. Número uno, ahora para que un realtor te pueda mostrar una casa, es importante que firmes un contrato con ese realtor con el que escojas para trabajar. Ese contrato puede ser de un día, 30 días, 60 días, 90, lo que ustedes decidan. Es bien importante que antes de firmar, ¿verdad? Sepas con quién estás trabajando, que te ofrecen, cuáles tipos de programas tienen disponibles, hagas tu tarea. Que todo se puede cancelar, ¿verdad? O no estás atado por vida. Sí, sí, sí. Igual, por ejemplo, cuando nosotros, la diferencia es que antes podían hablar y decir, quiero ver esta casa el fin de semana, se les enseñaba luego, luego arreglaban ellos cómo hacerle para enseñársela, ahora no se puede. Tenemos que primero vernos con ustedes aquí, explicarles el nuevo proceso, que firmen el Buyer Broker Agreement. De preferencia, siempre hacemos la cita juntas para que ella les explique de real estate, yo les explico del préstamo y los precalificamos. Esa es la diferencia ahora. Y el segundo. Sí, y nosotros trabajamos juntas y entonces si ustedes tienen preguntas, hacemos citas gratis, no les cobramos nada para que vengan, aprendemos sobre ustedes, agarramos toda su información. Toda la novela. Toda la novela. Para ver si calificas o no, si no calificas ahorita, maybe entre el 30, 60, 90 días. Hacemos un plan para ayudarte. Y el segundo cambio es que las comisiones, antes las comisiones estaban en el MLS, en donde nosotros podemos ver las casas que están a la venta, ahora ya no están en el MLS. Ahora es para que tu realtor investigue si el vendedor ofrece comisión o no, y si no, pues el realtor tiene que negociar todo eso en el contrato. Es súper importante que escojas un realtor que tenga experiencia en negociaciones y haga un buen trabajo. Sí, alguien que, por ejemplo, que tenga una buena reputación, que esté cerrando préstamos, que estén ocupados, que sepan que sea reconocido allá afuera por otros agentes, tienes más oportunidad de ganar esas propiedades. Entonces, estamos aquí para servirles. Nos pueden llamar, por favor, a mí, al 602-288-6723. Y yo, 602-819-0774. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un bonito día. Bye.